Tenía una piedra en medio. Vale, me vuelvo hacia el... Hacia la mierda esta. No puede ser. ¿Qué pasa? ¿Tú te acuerdas en el primero del todo que tú estabas con una habitación que me ibas dando pistas? Eh, sí. Estoy en esa habitación. Estupendo. Hostia, y ya entiendo la historia. Nosotros somos los que venimos a rescatar a los gilipollas que se quedan pillados en el 1 y en el 2, tío. Es que es eso. Eh, Chris, te iba a dar mi Prime, pero no me deja. No te preocupes, loco. Si te dejan algún momento... Eh, 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 eh. No, no, no. ¿Dónde está? ¿Te lo hiciste? Está bien si lo hiciste. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Eh... A ver. Luego comentamos la historia. Eh, está todo... Es esa habitación, porque me acuerdo que me lo compartiste tú, cambiamos los roles. Pero está todo destrozado. O sea, yo no tengo... Es como que todas esas pistas no me valen de nada. Está todo como revuelto, rebuscado. O ha pasado tiempo o lo que sea. De hecho, están las pistas de dos. El puto cubito este, la cruz, ¿sabes? Coger, acabo de coger un cuadro de un... Eh... Pues no sé muy bien lo que es. Es como un camello combinado con un león. Y el cuadro de un... ¿Esto qué es, tío? Esto es una gaviota con un caracol. Y esto es un ciervo con un... ¿Cisne? Y un... Retrato de un rey que pone esp... Espian. Y uno de... ¡Hostia! Dos cisnes con un caracol. Te voy diciendo. Y ya está. Creo que no tengo más cuadros. ¡Ah! Y los puedo colocar por la habitación. Los he cogido, pero los tengo que devolver a sus posiciones originales. ¿What? Espérate, que antes hemos hecho alquimia. Ahora tengo que hacer magia. No. Simplemente... O sea, para que digamos yo he quitado los cuadros. Y los tengo que devolver a sus ubicaciones, pero en el orden correcto. ¿Operar? Otra película de estos. What the fuck? ¿Te acuerdas de las películas del 1? Que saltaba un voz. La voz del cine. Del tipo aquel que te daba lecciones. Eh, sí. What? Pero no entiendo qué modifica esto. Ah, es un orden. Es que es tu madre, que el sonido también lo escucho yo. Tengo como una especie de lámparas moradas de colores. Y tienen un orden. Pero cada vez que la cago, se reinician. Se acaba de cagar. Se ha cagado, se ha cagado, se ha cagado, se ha cagado. Sí. Suena esto. Es un poco raro, eh. Porque antes se encendió. Pero esta vez ya no. ¿Tú qué tienes ahí? Estoy en una habitación. Sí. Donde puedo coger varios objetos y ponerlos en diferentes sitios. Sí. Tengo unos cuadros rollo mandalas que los puedo girar, pero no entiendo qué sentido. Y tengo tus cuadros, pero no los puedo ni tocar ni nada. Yo también tengo los mandalas estos. Pero estaban detrás de los cuadros que he quitado de la pared. ¿Y cómo están? Son flores. Están bien. Están bien colocados. Yo es que los puedo mover. O sea, están como divididos en cuatro. Exacto. Vale, pues dime. Acabas de mover uno. Vuelve a moverlo. ¿Me ha cambiado a mí aquí o qué, coño? ¿Cuál ha cambiado? Espérate. Lo escucho detrás de la pared, pero no me cambia. Es como que estás aquí al lado. Estamos al lado, melón. Ese no cambia. Espérate, voy a mirar más mandalas de estos. Ese tampoco cambia. Vale, pero ¿cómo es? Ahora mismo está roto. Las dos partes de arriba están bien. No, las... Vale, a ver. En cada esquina de... Si tú lo divides en cuatro, en cada esquina hay... O un girasol, o flores, o mierda de... Correcto. Vale, dime qué hay. En el que estoy viendo ahora mismo, hay, en la parte de arriba, los dos girasoles, uno en cada esquina, de arriba. Vale. Pero en los de abajo, los girasoles ya no están en las esquinas, están en el centro. Ok. Vale, este ya está. Bien. Luego tengo aquí otro. Sí, pero ¿cómo sé yo qué es ese? Yo he ido a este porque sabía que... Porque está detrás de la pared y he escuchado el sonido, básicamente. Pero tengo otros dos. Vale, porque son tres y solo cambian el tipo de flor. No, son... Vale. Sí, son tres. Vale, un segundo. Un segundo, un segundo. El que acabas de modificar, ¿qué tipo de planta es? Pues mira. O sea, el del centro. O sea, descríbela más o menos. Hay como girasoles. Sí. Una planta roja. Todos son rojos. No, ni puta. Vale, ¿ves? Los girasoles no son rojos. Aquí lo veo todo rojizo. Vale, entonces no es. No, no, en todos los cuadros es todo rojizo, básicamente. No, no me jodas. Sí, 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 sí. O sea, yo veo verde y rojo. Entonces es por la forma de la planta. Vale. Entonces, una forma de un ginazón, una forma de... Es que ¿cómo te digo esto? Escúchame. Te digo unos geranios. Habito un geranio en tu puta vida. En mi puta vida. Lo recuerdo ahora mismo. Escúchame. Escúchame, escúchame. Vamos a hacerlo por la planta central, por la flor. Vale. Un segundo. Estoy ahora mismo en uno. Vale. Que la flor central tiene... En cada diagonal tiene un pétalo, 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 pétalo. Y luego también tiene pétalos en forma de cruz. O sea, son en total tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ocho pétalos. En las esquinas y en los centros. Estamos hablando de la del medio. Pero luego también tiene unas cuantas hojas de hierba. Esta es la flor. Espérate, no... Pero me está diciendo la del medio o la del medio del segmento. La del medio una vez terminada. La del medio. Vale. La del medio. Es que lo del medio es lo que yo muevo. O sea, hay una manera de distinguir que es por... Si lo cortas en cuadrado... En cuadrados. O sea, si lo dividimos en cuadrado... Tú me estás diciendo la del medio del cuadradito. Ah, yo... Exacto. Vale. Pues a ver. ¿Cuál sería? Un segundo. Vamos al que movimos al principio. Es... Vale. Una flor en el medio y un grupito de flores o en forma de anillo en el exterior de esa mismo. Pero espérate que tengo dos iguales. Con un grupito de flores. Vale. Hay una que se parece a un girasol. Y la otra es una... No sé. Es como... Es una flor dentro de otra flor. Digamos. Con pétalos. Hay una que es un girasol y la otra tiene hojas. No estamos hablando del anillo de hojas porque las dos tienen anillo de hojas. ¿Me entiendes? Sí. Eso sí. Yo tengo una. Oh, dímelas tú. Descríbelas tú y voy a ellas. Pero yo tengo la del medio del segmento, ¿eh? Sí, del fragmento. Del fragmento, no del cuadro. No la pieza terminada, es la del medio. Es lo que te estaba diciendo. Una flor... Sí. Rodeada por una... Por nueve florecitas muy pequeñas. Que es la misma, pero en más pequeño. Flores, no rodeado por hojas. Vale, pues estoy en ese cuadro. Vale. ¿Cómo es? ¿Qué hay en el centro? En la parte superior... Hostia... ¿Cómo te lo escribo? O sea, ¿cómo te lo digo? Es una planta, pero... Es que, ¿cómo te puedo decir qué tipo es esto? Me recuerda algo, pero no sé ahora mismo a un arbusto. Es rollo maíz. ¿Cómo? Es rollo maíz. Eh, no, te voy a hablar de las dos partes de arriba, ¿de acuerdo? Vale. Es... Dos partes de arriba, pero del centro, estamos hablando. Es como unas algas, tío. Tiene las flores en forma de algas. Ojo, no de hierba, ¿eh? Porque hay otra esquina que es hierba, como tal. Que es como tomillo. No sé qué coño es eso. Una de algas. Vale, sí, creo que sé cuál me dices. Eso es arriba, ¿no? Sí. Y abajo... Es esa misma planta, pero... Tiene lo que te he dicho del tomillo, que es como hierba. Es una hierba más finita. La hierba de abajo es más finita que la de arriba. Hostia puta, es que hay dos que son clamadas. Vale. Esas hierba, o sea, lo que... La planta esa tiene cuatro o tres pétalos. En... Arriba o abajo? Eh... Arriba. Arriba no tiene uno, dos, tres, cuatro en un fragmento. Y uno, dos, tres, cuatro en otro fragmento. ¿Y las de abajo? Y las de abajo es que están muy divididas. Tiene uno, dos, tres... O sea... Eh... ¿Cómo te lo puedo describir? Son tres ramificaciones y luego cada una se divide en cuatro grupos de pétalos. ¿Me explico? Sí. Oye, cuando te querías referir a algas, ¿no te querías referir a corales? Puede ser. Vale. Puede ser coral, como tal. El coral está abajo. Es que ahora me has hecho el lío. Está hacia abajo, dices, ¿no? Pero estamos hablando del centro. Sí. Y... Dividámonos en un fragmento, en un cuadradito de estos. Por ejemplo, el de abajo a la izquierda. Vale. La parte de esa flor son... Tiene en la parte del medio, luego tiene la diagonal y luego tiene hacia abajo. ¿Correcto? Sí. Y luego tiene como, dentro de la diagonal, por ejemplo, tiene una, dos, tres partes de dos y luego al final tiene una puntita de uno. En todas tienes cuatro, cuatro mitades. Y una rayita. Y una central. Y una rayita. Vale. Pues eso tiene que quedar abajo. Y arriba es lo que te he dicho. Que es como los pétalos en forma de llamarada. Vale. Ese está bien. Este está bien. Siguiente. Pensemos al siguiente. El que tocaste al principio. Vale. El que este tiene en el segmento, o sea, centro del segmento, tiene como un girasol rodeado por hojas. Vale. Y es una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece hojas en total. Son seis, más juntas el medio de una y una y son trece. Bien. Pues en los dos fragmentos de abajo, en el centro tiene que quedar el girasol. Vale. Repite. En los dos fragmentos del medio, pero de abajo, tiene que quedar el girasol. Vale, ahora sí que te he pillado. Vale. Pero en la parte de arriba es uno de los ramilletes, pero no es el ramillete con las flores. Es como si esto... Me recuerda a una fruta, tío. Me recuerda a la chirimoya, tío. No sé si... Tiene como... Si lo pones, ¿tiene como forma de elefante alienígena? No. Elefante alienígena. ¿Qué coño? ¿Dónde se acaba eso, tío? ¿Qué fumas, tío? Elefante alienígena. Me cago en ti. Me refiero... Como que tiene dos orejas, el elefante. Como que te está mirando de cara. No. Claro, como que tiene dos ojos. Ah, entiendo. Y luego la trompa. Eso es. Es como un elefante alienígena. Ahora fumamos la misma mierda, tío. Hostia, claro. Yo es que había mirado el conjunto de los dos unidos. No. No, eso es verdad. Es un puto elefante, tío. Mira, la trompita, los dos ojos y luego la cabeza. Los elefantes indios estos, tío. Es que tengo mente artista. Tú no quieres. Por supuesto. Vamos al último, anda. Vale. Este es el que está completo. Porque la forma del centro es la de los pétalos. En forma de cruz. En forma de cruz. En forma de cruz. Tanto arriba, abajo, izquierda, derecha y diagonales. Y luego tiene las pequeñas hojas en forma de desviaciones. Correcto. Vale, pues dime. Arriba. No, es que está completa la flor. Es lo que te he dicho. Lo que hay en el centro es lo que es. Vale, pero es que yo tengo cuatro flores. ¿Qué forma tienen los pétalos? En cruz. Arriba, abajo. Izquierda, derecha. Diagonales. Y luego tiene como tres grupos de hojas. Es la única flor que tiene saliendo de los pétalos, de los diagonales. Estamos hablando de tres hojas. Ya está. Punto. No hay más. Es la más fácil. Saliendo en diagonal, tres hojas. Sí, de los pétalos. O sea, si miras esa esquina, vale, son tres pétalos rojos. Solo ves el del medio, el de diagonal, porque el resto están rotos por la mitad. Y en el pétalo central tiene tres hojas hacia la derecha y tres hojas hacia la izquierda saliendo. En direcciones opuestas. Rollo flor de loto. Básicamente. No. Y ya está. Flor de loto, es que claro. Creo que no es esta. Flor de loto, estás hablando de esta. No, esa no es. Flor de loto me refiero a que tiene un pétalo... O sea, tiene pétalos muy grandes y amplios y luego tiene por debajo pequeñitos. De verde, no, esa no es. No, verde no. Yo te estoy hablando de pétalos, no de hojas. No, esa no es, esa no es. ¿Cómo son las hojas? O sea, los pétalos, no las hojas. Mira. Vamos a hablar las plantas. Tiene forma de elefante alienígena. Es que tienes que buscar elefante alienígena. Es estiado muy bueno, tío. Escúchame. Vamos a descartar, ¿vale? Vale. Una tiene el tomillito este de antes, que son hojas súper finitas. El tomillo o la hierba, lo que sea. Ese, olvídalo. Luego está la flor de loto esta que dices, que es una flor dentro de otra más grande. Sí. Descártala. Vale. Y luego está la otra que tiene hojas que parecen palos. No sé, es... Correcto. Esa tampoco es. Es la restante. Y la forma es en el centro completa. Pues es esta. Que tiene como, pues, tres hojitas saliendo de un pétalo y tres otras tres hojas verdes saliendo del mismo pétalo. Que forman como una mariposa. Básicamente. Vale. Pues, ya está. No sé si ha cambiado algo o no. No, lo único. Yo tengo tres... Tengo muchos cuadros yo, tío. De los animales estos que te he dicho. No me has abierto nada. Yo también. Acabo de encender una luz. ¿Te ha cambiado algo? Y se ha quedado permanentemente iluminada. No lo sé. Me acabo de cagar, básicamente. Tengo uno. O sea, porque estaba de espalda a la pared y más solo en toda la pared. O sea, me acabo de cagar. Tres. Tengo tres. Tengo cuatro. Uno, dos, tres. Yo tengo cuatro lámparas que las tengo que encender. Pero tienen un orden correcto. ¿Te cambia a ti algo? Encendido. Hola. Aquí me pone que la... O sea, me pone que la lámpara esa tiene un cristal que no lo puedo tocar. Y que yo, tocando esa lámpara, se activa como un cristal que no sé qué, que no sé cuánto. ¿What? ¿Qué prueba hacer? ¿A darle orden a esto? Besitos. No, ahí me he equivocado. Pero claro. Vuelvo al inicio. Vuelvo a esta, que es la que está encima de la mesa. Sobre la mesa. Y ya no me vale. Claro, es que me ha cambiado. Una vez, vale. No, no, no. Es que estoy toqueteando las luces. Esta ya no es. Esta no es. Esta no es. ¿Cómo? ¡Ah! Creo que tengo el mismo libro que tú. Ay, ¿ves? Creo que es el mismo libro. Hay como dos lámparas. Una tiene una pelota y la otra tiene como un diamante. ¿Correcto? La pelota es la mía. La pelota es la tuya. Yo tengo las otras. Correcto. O sea, tú tienes que tocar la pelota. Yo tengo que tocar. No, la pelota por ahí no la tengo que tocar. No, pero a mí me sale que sí. Tú tocas la pelota, después toco yo y después se queda iluminado. ¿What? Es que yo la pelota no la puedo tocar. No me sale para interactuar. Y ahí obtenemos un libro. ¿Ocurre algo en esa pelota cuando yo me equivoco? Ahora se ha encendido. Y ahora yo tengo una lámpara encendida. Pues ahora está... No, está parpadeando. Pero no ejerce... No hace nada. Pero o sea, ya no está como antes, ¿correcto? No, está igual. Es que claro, ya no me vale. Se ha reiniciado otra vez. ¿Suena un sonido aquí al tu lado si lo escucho? No, eso estoy yo andando. No. Vale, yo tengo esas... Tengo por aquí, por la habitación distribuidas, esas cuatro... Ah, no, tengo cinco. Hijo puta. ¿Pero qué cambia? ¿Cómo sello el orden? Tengo dos seguidas. Buah, va a ser ensayo-error. Tiene que haber otro método. ¿Ves algo diferente en la luz? Eh... No. No tiene sentido, entonces. Sí, que se ha apagado. Que se ha apagado. No parpadea. Acércate a una, pero sin tocarla. Sí, 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 estoy cerca. Acércate a otra. A ver. Me acerco a otra. Eh, eh, eh. Esa parpadea. ¿Esta parpadea? Vale. Ah, es por presencia, porque yo estoy cerca. Pero esta no es. Puta madre. Vale. Espera que no parpadea, ¿no? ¿Esta parpadea? No. No, entonces es esta. No. Tiene que haber otra historia. ¿Esta parpadea o qué hace? Parpadea, pero muy lento. Tampoco es. Entonces, ¿cuál es el sentido de esto? A ver. No hay que tocarlo. Hay que ver la luz. ¿Y esta qué hace? No parpadea. No parpadea. Vamos a buscar las que parpadean. ¿Esta? No. Vale. ¿Y esta? Parpadea, pero muy lento. Muy lento. Es que estoy cerca de ella. ¿Y esta? Ahora parpadea más rápido. ¿Por qué es esa? Vale, son las que más parpadean. ¿Ahora? Esa. Vale. ¿Ahora? No. ¿Ahora? Esa. ¿Y ahora? Esa. Vale, ya está la última por descarte, entiendo. Pero de todas formas, confirmadvenlo. Sí. Vale. Se me ha abierto la pelota esta que la tengo yo y dentro hay un libro con la P. Sí, yo igual. ¿Pero qué hago con este libro? Metértelo por el libro. No lo puedo leer. Clic derecho, no lo puedo leer. Mi libro también tiene una P. ¿Irá en la estantería en algún sitio en específico? Sí, hostia, qué fumada es esta, tío. Tengo al lado de la chimenea una estantería donde puedo colocar ese libro, pero no tengo la posición. Hay uno, dos, tres, cuatro y cinco sitios. Igual. Yo igual. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, perdón. Rectifico. Yo igual. Tengo los mismos, pero yo también lo tengo que colocar. Hay que buscar alguna referencia para saber dónde colocarlo. Vale, yo lo que tengo aquí de referencia es arriba un cuadro de un rey. Yo también. ¿Se le ve la mano y tiene un medallón, por ejemplo? Sí. Es el mismo. Tiene una Poti en la mano. Vale, pues yo tengo ese. Yo tengo ese, es el tuyo. Lo acabo de colocar en el suelo. El de la Poti en la mano. El mío lo que tiene en la mano... No tiene nada, tiene como un dedal, tiene un anillo, no tiene nada. No sé qué tiene. Tiene bigote, pero es rubio. El mío tiene una barba que no vea. Sí, vale. Pone espian, de nombre. El mío... No pone nada. No pone nada, ¿cómo que no pone nada? ¿Cómo que no pone nada? También tiene su S cuadro, ¿no entiendo? ¿Pero es grande o pequeño? No, yo lo puedo coger en la mano. Es una foto, lo que digo yo. Sí. Lo que tú tienes, pero yo ese cuadro lo puedo coger en la mano. Pero también tengo un cuadro de otro... Vale, sí, sí, sí. No, el que te digo yo, el que pone en espian es un tío como rubito con bigote. Vale, tú tienes el mío y yo tengo el tuyo. Hasta ahí todo bien. Es que creo que nos tenemos que poner la habitación igual. O sea, en realidad estamos en la misma habitación. Hostias. Y yo puedo mover cosas y tú tendrás que mover otras cosas que yo no puedo mover. Pero habrá que dejarla igual. Vale, pero ¿cómo sabemos dónde colocar este libro? Eso ya yo creo que quedará para después. Vale, yo tengo cuadros de animales. Vale, pues mira. Tú puedes subir, ¿no? Sí, una escalera. ¿Dónde está el despacho? Pues mira. ¿Y en la chimenea que hay un cuadro de animal? No, porque los tengo en la mano. Vale, pues te digo el cuadro de animal. A ver, dime. Hostia, ¿cómo de...? Pero qué animal, yo veo. O sea, yo digo elefante alienígena, pero esta gente se fuma algo. Es como un ave que tiene de cola un ave más pequeñita. Se la está mordiendo y tiene como la cabeza de un canguro que tiene un sombrero. Y un caracol. Que está... Sí. Vale. Eso encima de la chimenea. Ya está colocado. Bien. Otro sitio. Descríbeme otro sitio. Luego, a pie de la escalera. A pie de la escalera. ¿Qué escalera? Sí. ¿No tienes una escalera? La que sube al despacho, pero luego está por la de la puerta de donde he venido. La de despacho. Vale. A pie de la escalera. O sea, ¿dónde estaba? Vale, sí. ¿Al pie abajo? Sí. Vale, sí. ¿En un soporte? No. De la pared. Hostia, pues entonces no es ese. A pie de la escalera. Búscame otro sitio. Vale. ¿Arriba de todo de la escalera? Sí. O sea, ¿en el último peldaño? A la izquierda. Sí. Vale. Es una... Una avestruz con dos picos a cada lado y una de esto de caracol. Vale. Colocado. Vale. A su lado... O sea, arriba del todo... Ah, no, a su lado. Vale, a su lado. A su lado. Hay un canguro que en el pecho tiene un león y tiene cabeza de camello. Colocado. Colocado. Vale. Luego, detrás de la mesa de despacho... Sí. ...tiene la misma que has puesto en la chimenea, pero sin el casco de caracol. ¿Vale? Vale. Luego hay la de abajo, que esa la vamos a dejar. Luego hay en una pared apoyado... Abajo, ¿eh? Te estoy diciendo. Sí. En el suelo. Debajo de una ventana, ¿correcto? Exacto. Vale. Hay una que es el mismo pájaro blanco de antes, pero esta vez simplemente con un pico y con la de esto de caracol. Vale. Colocado. Y simplemente te queda el que está a pie de escalera. Que es en un... A mí me sale en un soporte ese cuadro. A mí en soporte... A mí me suele ser esto. Eso está en la pared. Pero ponlo ahí, ¿qué más va? ¿Qué es? Es un canguro con el pecho de león, la cabeza de camello con dos cuernos y... Hostia, espérate, tío. Espérate, espérate. Es que yo tengo muchas más posiciones. Tengo muchas, muchas más posiciones. ¿Dices nada más subir la escalera? A pie de escalera, sí. A pie de escalera. ¿Y es el...? ¿Cuál es? ¿Me has dicho? Repite. A pie de escalera. Canguro. Con cabeza de camello con cuernos. Canguro. Y en el pecho tiene un león. Sí, dime, dime. Y en el lobo tiene una caracola. Entonces este no va aquí. Puf. Vamos a repasarlos. Vale. Pero te voy a coger... Chimenea. Te lo digo yo esta vez. Es un cuerpo de cisne, cabeza de ciervo, tiene un casco que es el caracol y luego tiene mordiéndose el cuello el bicho este, el pájaro. ¿Correcto? Sí. Y tiene el pie de un águila. Sí. Vale. Bien. Subamos arriba del todo esta vez. Vale. Nada más subir la escalera a la izquierda, ¿vale? Sí. Es el pájaro este con doble pico y con la caracola. Sí. Vale. A su lado, a la derecha, está el camello, cabeza camello, pecho de león y el bicho este mordiéndose el cuello. Correcto. Pero sin el casco. Correcto. Detrás del despacho. Sí. El conejo, cabeza conejo, cuerpo de cisne y el bicho mordiéndose la cola. Correcto. Vale. Al bajar la escalera del todo, a mano derecha, conforme bajas, está el león este, o sea, el cuerpo león, cabeza de camello, tiene cuerno y también tiene lo del caracol. Sí. Vale. Pero me queda uno que no sé si va ahí o va aquí, tío. Está apoyado. Está en un soporte de estos de pintura, ¿no? Donde pintan. En un caballete. Vale. Y si coloco aquí el cuadro, ¿qué ocurre? No ocurre nada. Es que yo no tengo ningún caballete. En el caballete no hay. No hay ningún caballete. Yo sí tengo. Hay uno que está al lado. O sea, está el caballete, hay como un archivador y luego al otro lado. A la izquierda. Pues va a la izquierda, ¿no? Correcto. Vale. Y entonces me sobra un cuadro, que es el del tipo. Que ese va al lado del... El cuadro del príncipe o de lo que sea va al lado, o sea, al lado izquierdo de por donde has entrado. ¿De por dónde he entrado? ¿La puerta que has entrado? Sí. Al lado derecho. O sea, sí. Ya está. Me acabo de cagar. O sea, odio los soniditos de este juego. ¿Y qué ha pasado? Pues... Nada. Algo tiene que haber pasado. Vale, sí, que a mí se me ha abierto un... Tengo un libro con la letra N. Tengo un libro con la letra N. La N y la P. Ni puta idea. Espian. Ah. Espian. Vale. Vale, pues nos faltan libros, tío. Sí, ahora me toca a mí. Vete arriba de todo. Vale. Ahora viene cuando la liamos. ¿Al despacho? Estoy en el despacho. O sea, en la mesa, ¿qué hay? Una alfombrilla verde y un libro y una lámpara. La lámpara que utilicé antes. El libro no se puede coger. O sea, hay un libro. Un libro. No tiene nada. Está del revés. Un libro. Bueno, espérate. Es que yo ahora meté... Yo tengo que hacer lo mismo que todos he hecho con los cuadros, pero yo con objetos varios. Y al lado de la mesa, que hay como una especie de... como una bandejita. ¿Qué tiene encima la bandejita? ¿Una bandejita? Sí. A la izquierda estamos hablando. Sí. La bandejita no tiene nada. Vale. Eh... Yo el libro este no lo tengo ni un poco. Vale. ¿En la estantería que tiene arriba? Eh... ¿Qué estantería? En la que está detrás del despacho. ¿Arriba del todo? Eh... Sí. ¿Estantería estamos hablando? Sí, una estantería. ¿Qué está debajo de un cuadro? ¿O la de la izquierda? Es que hay como una mesita. Sí, caza esquina. Caza esquina, vale. Que tiene dos partes. Una estantería, la esquina, sí. Vale. Una librería, un de estos. Tú dices encima de la estantería o dentro de la estantería en el último grupo de... de... de baldas, de... Porque hay libros arriba del todo, hijos de puta. En la mía está vacío. Vale. Sí, pero no me refiero a eso. Yo te digo, en la parte más... que hay seis slots... Sí. El último. Hay seis. El de abajo del todo. Vale. ¿Qué hay ahí? Eh... No hay nada. Por lo tanto, nada. Vale. O sea, en la estantería donde hay cosas te digo lo que hay. Vamos... Eh... Son... Son columnas. Vamos a dividirlo fácilmente. Tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda en columnas. Vale. Eh... La... La última fila, o sea, la de abajo del todo, ¿vale? La de abajo del todo. A la derecha del todo. Hay un cubo. Vale. ¿Ves? Voy a ambar el cubo. O sea, en la última hay un cubo. Abajo del todo a la derecha. Vale. ¿Qué más? Justo a la izquierda, sin cambiar de altura, hay unos botes. Esos ya están, ¿no? Sí. Vale. Eh... ¿Ves algún... Alguna... Más llena? ¿Con algo? No. Vale, pues yo tengo libros en una. Muchos de un libros. Vale. Es arriba, ¿no? Vale. Es en la de arriba del todo, pero es de la parte de la izquierda, donde está dividido en dos. Es el... ¿Abajo qué hay? ¿Cómo? ¿Abajo de esos libros? ¿Libros? Más libros. ¿Abajo de esos libros, más libros? Joder, con los putos libros. Esos son muchos libros. Vale, pues nada, que le den por culo a esto también. Aquí y aquí, se supone que no hay nada. Ahí estaba el cubo. Vale, voy para abajo. ¿Dónde está? Nada más bajar de la escalera. Sí. Girando a la izquierda. Sí. Hay como un tocador. Nada más bajarle de la escalera a la izquierda hay un tocador. Sí. Sí. Vale. ¿Hay algo en esa mesa? Eh... Una bola del mundo. Vale. La bola, la bola, la bola, la bola. ¿A qué lado? Al lado derecho del todo. O sea, si lo miras de frente, a la derecha del todo. Vale, estupendo. Luego... Nada más... O sea, enfrente, o casi al lado, tenemos otro escritorio, ¿a que sí? Eh... De frente, dices. Sí. Sí, que mira en diagonal, o bueno, de frente tiene... Sí, más o menos. La chimenea. ¿Tiene algo? Eh, tiene muchas cosas. Vale, en las esquinas inferiores. Vale. Izquierda del todo tiene un reloj de arena. Abajo del todo, a la izquierda, es como si estuviese yo sentado en la silla. Vale. Encima de él, seguimos en la parte de la izquierda, tiene un pergamino. Vale. Vale. Donde se pergamino, un poquito más a la derecha y arriba. Sí, una mierda negra. No sé lo que es. Vale. Ni yo. En todo el centro, tiene un... microscopio. Microscopio. Bien. Y a la derecha... Luego tiene una pesa. ¿Una pesa? Una balanza será, ¿no? Una balanza, perdón. Vale. Y ya está. Y abajo a la derecha no hay nada. No hay nada. Vale. Siguiente. Vale. Por cierto, me acabo de dar cuenta que tengo aquí un candelabro con una, dos, tres, cuatro, cinco, seis velas. No, siete velas. Y la del centro está un poco más subida. Están en rollo en pirámide. Sí. Y puedo interactuar con ellas. Bueno, dime. ¿Y puedes interactuar? Sí, puedo. Vale, pues apaga la del medio. Del todo, ¿vale? Apagada. La de... Vale, ¿de qué lado lo estás mirando? Yo estoy mirándolo de cara al escritorio que acabamos de ordenar. Vale. Mirando el escritorio. Vale, pues apaga la del medio, la de su derecha. ¿La de su derecha? ¿La enciendo? No, la apagas. No, vale. Y luego, empezando por tu izquierda, la segunda. La segunda. Está encendida. Por lo tanto, apaga. Vale, ahora están todas apagadas. Vale, pues te digo las encendidas. Vale. ¿La primera? ¿La primera? ¿La tercera? ¿La tercera? ¿La sexta y la séptima? La sexta y la séptima. Ahí está. Que se ha abierto. Buena pregunta. Ha sonado como arriba, ¿no? Vale, sí. Arriba hay como una especie de joyero. Letra S. Nos faltan tres. Su puta madre. Espían. Vale. Volvemos a lo tuyo. Ya, entiendo que ya está, porque es que no me deja tocar nada más. Ya está. ¿Tú qué palabras tienes? NPS. Las mismas que yo. Espían. Claro, yo pensaba que lo tendrías nosotros más. No está bien, ¿eh? No nos dio nada. ¿Cómo que no? Que nos ha soltado. Nos ha soltado. Las lámparas se han soltado. Los cuadros se han soltado. Y ahora nos acaban de soltar los objetos. Hostia puta. O sea, no. Ahora nos acaban de soltar los candelabros. Yo creo que algo de mis cuadros con flores está mal. Vale. Vamos... Es que ¿cuál vamos, tío? Vale, estoy donde acabamos de coger el libro. La floreza. Vale. Que creo que es la que más liosa tenemos. La del coral. Vale. Sí. A ver. Parte superior. Mira, más fácil. Los dos fragmentos de arriba, ¿vale? Fíjate en la flor que va a quedar arriba en el centro. Arriba en el centro de los dos de arriba. Vale. Tiene tres hojas. Una hoja. La del centro es más gordita. Y luego en el medio tiene otra y se juntan. Vale. Esa flor es la que tiene que quedar. Que tiene como florecillas en forma de tirillas. Vale. Pues esa misma flor tiene que quedar abajo del todo también. Pero arriba. En el centro. No. O sea, te he dicho que esta flor va en los dos fragmentos de arriba. Esta flor cae arriba del todo. No en el centro. Pero esta misma flor en los dos fragmentos de abajo cae abajo del todo. abajo en el centro. No, abajo del todo. Abajo del todo en el centro. Sí. Vale. Ese estaba bien. Ahora sí. Vale. Y en el medio te queda como la parte inferior te queda como dos espigas de trigo y arriba te quedan con las flores de llamaradas. Sí. Eso es. Vale. Este está bien. Este está bien. Vale. El que está bajando las escaleras. Vale. Este. Vale. En este los elefantes en los dos fragmentos de arriba los elefantes quedan en el centro. Vale. Está bien. Y en el en los de abajo quedan en las esquinas inferiores tanto izquierda como derecha. Vale. Este está bien. Esquina de abajo izquierda y esquina de abajo de derecha los dos fragmentos. Vale. Y el otro. Queda el de reloj de los huevos. Creo que esto y cómo te lo digo, tío. Vale. Mira la puta flor de loto y a tomar por culo. Vale. Vale. En los dos fragmentos de abajo la flor de loto tiene que quedar en el medio abajo los dos juntados en el centro. Ahí está. Ahí está. La B. La E. No lo sé. La E. Vale. En el libro hay otro hay una A. O sea, en la mierda del reloj de cuco este de los cojones hay una A. Sí, sale. Es verdad. Pero sale. Arriba no hay otro puto pájaro. Hostia, no me jodas. No, no. Mira un un lateral del reloj. Voy. Hay como unas como rollo la la mierda esta de las cajas fuertes. Sí. Vale. Vale. Son cuatro círculos, ¿correcto? Tres. Tres. Bueno, ahí abajo como otro círculo más pequeñito que no sé qué coño es. Esto es un botón. Vale. Arriba del todo son cuatro. Como sí. ¿Y en qué número de esos cuatro está? En el dos empezando de la derecha. Dos empezando por la derecha. Exacto. Vale. ¿El de abajo? Son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Y es en el tercero pero empezando por la derecha también. Vale. ¿Y el de abajo? Tres, pero es el del centro. Ahí está. Enorme, tío. Pues queda lo de colocar los... Los estos, ¿no? Los objetos. ¿Cuánto de espacio son? No, lo de mis objetos entiendo que ya están. Y abrió algo, ¿no? No. Pero es que ahora no me deja cogerlos. ¡Ah! Escucha, debajo de la... Cállate, cállate. Cállate. Yo tengo ya todos los libros. Debajo del candelabro hay un libro. En un cajón. Oculto. No sé cómo lo acabo de ver. Lo acabo de ver. No sé si es que estaba cerrado. Madre mía, palabra en ese. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Vale. Espian, ¿no? Espian. No. Nesp... Nesp... No sé si es que yo tengo que poner el tuyo. El mío pone... El mío pone... N, E, P, I, A, S. Vale. N, P... No. N, E. N, E. Navarra, España, Portugal. Navarra, España... Navarra, España... ¿Cómo? Navarra, España, Portugal. Vale. Sí. Y abajo pone... India, América, Sudamérica. NEP, IAS. Vale, pues ponte el mío. Este, de España. Sí. Y seguido, IAN. I-A-N. I-A-N. Reflejo. Dios, tío. Lo que ha costado esta mierda, tío. Se ha abierto. Lo que si lo que has. Yojito. 志oquísizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzcussionsizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizzizz Gracias.